Esta es la hermosa larva del escarabajo Megasoma Mars, la cual de huevo adulto pueden pasar hasta dos años. Primero está el huevo, la larva, la pupa y posteriormente llega la adultez, en donde nomás llegan a vivir de 6 a 9 meses. Literalmente pasa tres cuartas partes de su vida enterrado, comiendo y defecando, con el único propósito de reproducirse. Quizás ese es el verdadero significado de la vida.